FITWARE Training Center es un centro deportivo especializado en Jiu Jitsu, CrossFit y artes marciales. Peter Torres es su principal y hace conciencia de lo importante y saludable que es hacer deportes. Entrenador de artes marciales mixtas y además profesor de Brazilian Jiu Jitsu. Aquí en FITWARE Training Center nosotros especializamos en lo que es el CrossFit, el Jiu Jitsu brasileño y como te dicen antes las artes marciales mixtas. Aquí pueden venir la gente a tonificar sus músculos, a bajar de peso, pueden aprender a defenderse y estar en compañía de sus amigos, a pasarla bien. Los horarios están adaptados al ritmo de vida de quienes, por motivos de trabajo, no tienen el tiempo regular para hacer deporte. 6 de la mañana, 8 de la mañana y de allí pasamos a la tarde, a las 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la noche tenemos horario en lo que es CrossFit. En artes marciales tenemos Jiu Jitsu para niños a las 6 y media de la tarde, Jiu Jitsu para adultos a las 8 y un horario único de artes marciales mixtas a las 6 y media de la tarde. El domingo 16 de julio el Carmen será sede de la primera competencia de Urban Runner 5K. Junto a su equipo de FITWARE Training Center, Peter Torres nos habla sobre los preparativos que han conllevado realizar este evento. Todas las mañanas salí a correr aquí en la avenida 3 de Julio y comencé a tomar las escaleras, la Berry Lord, entonces de allí nace la carrera de aprovechar las irregularidades geográficas que tiene el Carmen y bueno, para que la gente comparta, pase un momento ameno y divertido. Bueno, la diferencia está en los obstáculos. Como la mayoría de mis clientes practican CrossFit, entonces quise hacer una carrera de que haga las dos cosas, o sea, atletismo y CrossFit. Entonces, están incluidas en esta carrera los obstáculos para que la gente haga fuerza, velocidad y todo lo que tiene que ver lo que sea ahí en el CrossFit, ¿no? Los obstáculos los hice con dos meses de anterioridad, los probé y eso, ¿no? Bueno, hemos tenido el apoyo de mucha gente, en especial del señor alcalde Hugo Cruz y bueno, la preparación física de la gente. Hemos estado corriendo en esta vía durante unos dos meses aproximadamente. La gente está forzándose, se está preparando y en el gimnasio Freeway Training Center también le está dando bastante preparación para que queden bien en esta carrera. Las inscripciones todavía continúan abiertas. Además, se prevé que más de 200 competidores formen parte de esta primera edición. Bueno, en esta primera edición hemos hecho el evento para 200 personas. Ya hasta el momento ya pasamos el 70% de las personas inscritas y esperemos que se llegue a las 200 personas. Las inscripciones las puede realizar en el gimnasio Freeway Training Center. El valor para los élites es de 20 dólares y para los novatos de 15. La categoría élite es una categoría premiada, el primer lugar de 200 dólares, el segundo de 150 y el tercero de 100 dólares. La categoría de novatos es una categoría vivencial que no va a ser premiada. Urban Runner Primera Edición. En 5 kilómetros los competidores tendrán que pasar por varios obstáculos, bajar y subir escalinatas, trepar cuerdas, saltar obstáculos. El lugar de llegada será el Parque Infantil La Madre. Bueno, amigos de Ciudad del Día, yo quiero hacerles la invitación a toda la ciudadanía, a los atletas y a los no atletas, a las mujeres y niños, a las mujeres y adultos que no practiquen ningún deporte. Esto es totalmente fácil y seguro. Los esperamos el domingo 16 de julio a las 11 de la mañana. Si no se ha inscrito, venga a observe para que el próximo año pueda ser parte de la segunda edición del Urban Runner. ¡Urban Runner!